Bienvenidos a un nuevo video de TETPERU. El tema a realizar es sobre el uso de GeoGebra en 3D. Una vez abierto el programa, nos dirigimos hacia la parte superior derecha y seleccionamos el menú de opciones. Luego realizamos clic donde dice Vista y vamos a activar esta opción 3D. Realizamos un clic y automáticamente ya tenemos la vista en 3D. Luego en la barra de herramientas nos aparecerá este nuevo ícono. Esto nos va a permitir seleccionar la figura que deseamos crear. En esta oportunidad voy a crear un cubo. Luego me da la descripción de que debo seleccionar dos puntos en la vista gráfica de 3D. Antes de ello, me dirijo hacia esta opción que permitirá movilizar la vista y obtener una mejor visualización para seleccionar los dos puntos. Ahora sí, de nuevo selecciono cubo, dibujo mi primer punto y ahora mi segundo punto. Por ende ya tenemos creado nuestro cubo. No te olvides compartir este video y practicar lo aprendido.